Un accidente tuvo lugar en la madrugada de este día viernes, cerca de las 4 de la mañana, en calle Litoral, entre Boulevard Paraná y Perón. En este caso una curva pronunciada que se encuentra en este lugar, una moto, que a la llegada de la policía ya no se encontraba en el lugar del siniestro, bueno, protagonizó un accidente de tránsito, aparentemente que no involucró a otros vehículos. En el motovehículo se dirigían dos personas, dos jóvenes, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino. Bueno, como consecuencia de ello, el conductor, quien sería el conductor, sufrió lesiones en una de sus piernas y fue derivado por una ambulancia de examen en el hospital y la joven, que sería la acompañante, como vemos en imágenes, fue derivada también a nuestro comio local con lesiones, con la particularidad que producto del siniestro salió despedida y cayó varios metros por debajo de la barranca, lo que motivó que una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegara al lugar para poder rescatarla, subirla nuevamente y así, de esta manera, lograr la asistencia correcta para su derivación luego en nuestro comio local. LOS HISTORES LOS HISTORES LOS HISTORES LOS HISTORES